años con Canarias no es sólo un presupuesto que se prorrogue y que hayan 360 millones por ingresar. Lo que está sucediendo con Canarias hace años, señorías, no es otra cosa que un crimen. Lo que hace falta es si hay obediencia debida o no. Un crimen político ejecutado contra los más débiles, contra los más necesitados, contra los que se encontraban en la peor situación para afrontar los efectos devastadores de la crisis. Y la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que se deben hacer los miembros del gobierno de Canarias es si en la obediencia debida no es una forma de colaboración con el castigo que se viene ejecutando sobre la sociedad canaria. En medio de la crisis en el año 2009, Canarias firmó un sistema de financiación que rompía todos los principios de la justicia y la equidad. aquí hay un modelo de financiación que ha sido una soga que ha ido estrangulando lenta y dolorosamente a las islas. Las que se le han escamoteado más de 700 millones al año en las transferencias ordinarias. Y muchos millones más en los convenios especiales, como el difunto o no, díganos si se resucita el convenio de carreteras, difunto por lo que se parece, pero por fin, el de carreteras o de infraestructuras turísticas o planes de empleo. Todas las medidas que ha tomado el gobierno de España han estado dirigidas a salvar las cuentas de un país endeudado y empobrecido. Pero sobre la base de considerar España como una gigantesca caja registradora con sede en Madrid. Y de nada vale salvar a un país a costa de cargarse a sus habitantes, a sus familias, a sus clases menos favorecidas. España no está en el BOE, ni en los pasillos de la burocracia de Bruselas, ni siquiera en sus cuentas públicas. Está en esos ciudadanos que se han deslomado para pagar más y más impuestos con menos y menos sueldos. Todas las medidas de recorte han caído sobre las clases medias de este país. Todos los recortes han descansado sobre la austeridad impuesta a la fuerza de los servicios públicos esenciales que prestan las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En estos días ha surgido un debate en torno al gasto en la sanidad canaria. Hoy y hoy y esta mañana, según hemos podido, ha triplicado las previsiones de desviación en el aumento del capítulo de nóminas, que decía el señor portavoz del grupo de Nueva Canaria, que no sabía quién decía la verdad. La discusión que inmediatamente se abrió, señoría, es si es un gasto improductivo porque no se han disminuido las cifras de pacientes de las listas de espera o no. Que discutamos entre los propios canarios sobre la gestión de la sanidad es algo ya que clama al cielo. Señorías, el Estado nos debe 2.500 millones por servicios efectivamente prestados y no valorados porque estamos prestando los servicios sanitarios con una financiación inferior a sus costes reales. Estamos prestando unos servicios públicos, sanidad, educación y la asistencia social, con una financiación estatal de 300 euros per cápita inferior a la media nacional. Un español que vive en Cantabria tiene servicios públicos estatales mil veces mejor financiados que los que se dan en Canarias. ¿A nadie les parece a ustedes, señoría, que estamos hablando de un país donde todos los ciudadanos son tratados de la misma manera? Somos la comunidad con los servicios públicos peor financiados del Estado español. Y eso, desde el punto de vista de la equidad, no solo es una injusticia, sino es un crimen social, el que les decía al principio. La señora consejera de Hacienda ha anunciado que si Canarias no consigue de Madrid los 330, precisó, millones que se nos auditan del presupuesto del presente año y que están contemplados como ingresos en el actual, el gobierno canario tendrá que enfrentarse a la decisión de cerrar el presupuesto y que eso podría ocurrir antes del 30 de septiembre. Esa sería, señoría, una medida traumática que tendría un impacto enorme en la sociedad en nuestras islas. El peso del sector público en la economía canaria es muy importante y el efecto dinamizador que tiene la inversión pública sobre las economías privadas también lo es. Señorías, Canarias está recuperando de una grave enfermedad que durante algunos años la puso en cuidados intensivos. La tasa de paro que tiene esta tierra siguen siendo vergonzantemente elevadas y aunque el PIB ha crecido, las clases más modestas aún no han visto esas mejoras. Para que el agua llegue realmente a la raíz del fondo de las macetas de la planta, tiene que pasar bastantes años y tiene que haber bastante agua porque la mayor parte de la riqueza que genera Canarias decía esta mañana, recuerden, desgraciadamente se va afuera. Para España resulta fundamental que haya un gobierno, quién lo duda, pero a Canarias le va a evitarlo. Necesitamos que haya un nuevo gobierno que sea capaz de reparar la traumática injusticia financiera que se ha tenido con esta tierra, con la más alejada y la más compleja de España. Un gobierno que sea capaz de entender y comprenderse con el archipiélago. Y todos los partidos que estamos en este Parlamento y que tenemos representación en las Cortes, deberíamos suscribir un acuerdo en el que pongamos a las islas y a sus intereses por encima de la ideología y los intereses o ambiciones personales de los líderes. Si no damos la cara por Canarias, esta situación de gravedad se puede volver insostenible. La frágil recuperación económica que dice que empezamos a tener puede terminar con una recaída fatal de nuestro archipiélago en el abismo de la falta de recuperación de recursos públicos. El panorama que nos ha descrito la señora consejera me hace temer que el horizonte no es imposible. Ese era el pronóstico de mi pregunta inicial, saber qué escenario se puede dar en España con los recortes de Bruselas. Afectan, no afectan. Pérdida de fondos estructurales, afectan, no afectan. ¿Cómo afecta al año que viene? ¿Y van a repercutir en Canarias? Nadie lo sabe. Lo sabrán ustedes cuando tengan la reunión en Madrid. Señoría, cuando peor está nuestra gente, cuando meros recursos tiene, es cuando más necesitamos los servicios públicos. Nuestra obligación como parlamentarios y como canarios consiste en prever lo que va a pasar y adoptar soluciones. No podemos tolerar ni un gobierno de España más, repito, ni un solo gobierno más que no se comprometa a resolver la sangrante situación de Canarias y tratar a los ciudadanos de estas islas como se trata a la media de los españoles continentales. Tenemos que comprometernos a lograr esto, señorías. Y tenemos que comprometernos ahora a buscar soluciones a una situación presupuestaria que yo me temo que va a ser mucho más dura de lo que se desprenden de las palabras de la señora consejera. Señores del Gobierno, no seamos cómplices de Madrid. La lealtad institucional y el sentido de Estado es un viaje en dos direcciones. De nada vale que Canarias sea responsable y fue fiel cumplidora de los objetivos del déficit si la respuesta del Gobierno de España es seguirnos tratando como el peor de los peores. Yo estoy diciendo, como he escuchado ya decir dentro y fuera de las islas, que nos planteemos una especie de rebelión fiscal. No lo estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Pero al menos de momento lo que sí digo es que no podemos seguir siendo cómplices de las medidas que constituyen un crimen social que perjudican de una forma irrecuperable a cientos de miles de canarios. En algún momento tendremos que dejar de pelearnos entre nosotros y decir basta ya a quienes no han descubierto que Europa no acaba con el fin del territorio peninsular. En algún momento tendremos que plantearnos ante gobiernos que incumplen la ley del REF de Canarias y que dedican menos dinero a la sanidad, la educación y los servicios sociales en una tierra fragmentada y lejana que en cualquiera de las comunidades peninsulares. En algún momento tendremos que dejar de ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, para ser simplemente canarios. Canarios capaces de poner remedio en Madrid a la situación de postergación y de maltrato que viene sufriendo nuestra tierra. Y si no somos capaces serlo hoy y ahora, señorías, me temo que no lo vamos a hacer nunca. Muchas gracias.